Señores, esto empieza con el viejo piano, el güiro y la clave Vaya rumbero pa' gozar Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora Vongo güiro y timbal, que tos y coro para gozar Pa' guarachar, pa' descargar Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora Vongo güiro y timbal, que tos y coro para gozar Pa' guarachar, pa' descargar Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora Vongo güiro y timbal, que tos y coro para gozar Pa' guarachar, pa' descargar Esto es una rumba que se ha formado Una descarga sin igual Oye, yo traigo bongo, tumba y timbal Yo traigo lo que pone a la gente a gozar Con el dedo bordo, con la tumbadora, con el piano ahora Vongo güiro y timbal Y timbal, que tos y coro para gozar Pa' guarachar, pa' descargar Descarga, descarga caballero, que oiga bien que no es relajo Yo traigo pa' que descargue todo el mundo Ahora le toca el bajo Con el dedo bordo Ahora le toca el piano Hierro, 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 hierro ¡Ego abarachado! Pa' guarachar, pa' descargar Pa' guarachar Pa' guarachar Pa' guarachar Pa' descargar Pa' guarachar Déjalo solo, déjalo solo Pa' guarachar Para gozar Pa' guarachar Va a barachar, va a barachar, va a barachar